Esto es Real con Gonzalo Oliveros. A través de Claro Música, lo pueden hacer a través, nos pueden ver y escuchar a través de Geoliveros en Instagram y Gonzalo Oliveros Cero en TikTok. Ahí pueden vernos y escucharnos. Vamos a ver cómo está la cobertura en este tercer día de la emergencia por el huracán Otis. Las imágenes que han llegado en las últimas horas de diversos medios de comunicación, entre ellos por supuesto Fuerza Informativa Azteca e Imagen Noticias, dejan ver la devastación. Lo platicábamos de una forma muy clara el día de ayer y hoy que tenemos un poco más de espacio de material para poder revisar qué fue lo que sucedió no solo en Acapulco, sino en Tecpan, en Coyuca de Benítez, en otras zonas cercanas al puerto de Acapulco y específicamente a la zona Diamante, en donde por un lado debido a la altura de los edificios, pero más importante a partir de que por ahí entró el ojo del huracán, se fue absolutamente todo. Y entonces uno puede ver estas imágenes en donde se ven, en este caso en Coyuca, la devastación, la forma en la cual no quedó nada, las cosas se quedaron anegados, empantanados, estos espejos de agua que se convirtieron en chapopote o en lodo, en donde se encuentran las torres de luz de la Comisión Federal de Electricidad, totalmente derribadas. Y así como se encuentran estas torres de luz en Acapulco, por lo pronto, pues se encuentran también estas torres de telefonía celular. Había 280 torres de telefonía celular, tanto de AT&T como de Telcel, cayeron todas, igual que las torres de las estaciones de radio y de televisión. Entonces, ahora, entre las cosas que tiene que hacer la autoridad, junto, por supuesto, con las distintas instancias, por supuesto, con la Comisión Federal de Electricidad y con la iniciativa privada, con los proveedores de telefonía celular y con los proveedores de servicios de Internet, es de recuperarlo lo antes posible. Hay algunos que han logrado hacerlo a partir de su tecnología satelital, lo permitió el clima el día de ayer, afortunadamente, en unos casos, en otros no, estuvo despejado a esa área de Guerrero y entonces hubo una mayor posibilidad para que a través de los satélites se pudiera reestablecer la comunicación del puerto de Acapulco y de estas zonas, como les digo, como Coyuca de Benítez o como Tecpan, a otras partes del país y del mundo. No así pareciera el día de hoy, en donde ya se ha nublado de nueva cuenta, hay 30% de posibilidades de tormenta en esa zona, como también en Oaxaca y en Chiapas. Así que tendremos que esperar un poco para ver cómo va evolucionando la comunicación y la recuperación de esta comunicación a partir de, a partir, como les decía hace un momento, de toda la ayuda de la iniciativa privada y de los demás. Las imágenes de Acapulco, como les decía, de la zona de Diamante, pues son muy notorias. Todos los edificios altos, no hubo un vidrio que quedara vivo. Bueno, un vidrio que quedara suficientemente indemne, pero también el concreto, la tabla roca, estos materiales con los que se hacen estos edificios modernos, volaron. Volaron por todo este Boulevard de las Naciones, que es el nombre de la calle en donde se han edificado todos estos conjuntos departamentales muy modernos, muy famosos y muy caros en la zona de Acapulco, Diamante, algunos de ellos llenos de vidrio, otros en una combinación de vidrio y, como les digo yo, de concreto y tabla roca. Y, por supuesto, que debido a la tabla roca también estaban equipados con muchos de estos aires acondicionados. También los aires acondicionados volaron. Ya no digamos el mobiliario, por supuesto los que tendrían terrazas, se fue absolutamente todo, pero también lo que tenían dentro de sus casas. Es decir que salas, comedores, cocinas, recámaras, televisores, cuartos de juego, cunas, todo. Hay algunos edificios que de pronto pareciera que la fuerza del huracán, la fuerza de Otis, la fuerza de los vientos de casi 300 kilómetros por hora, los ladearon. Pareciera que efectivamente no quedaron tan bien. Otros, pues lo único que perdieron es absolutamente todo lo que estaba dentro de ellos, todo lo que tiene que ver con infraestructura de vidrio y de tabla roca. Las palmeras, los árboles que se encuentran en este bulevar de las naciones, en esta zona de Acapulco, pelonas y algunos de ellos, por supuesto, derribados. No quedaron muy bien que digamos. Ya no digamos los automóviles que estuvieran en esta zona. Miren, por ahí está parte del grupo Vidanta. Pues no quedó mucho que digamos sin algún tipo de daño. Y ya en los edificios que la gente ha comprado para tener. Y los hoteles, hay algunos hoteles un poco más baratos que otros en esta zona. Pues no parece que les haya ido tan bien. Al contrario, pareciera que los seguros van a tener un grave problema, realmente grave problema para poder cotizar y ver de qué forma pagar o no. Porque recuerden ustedes, ya no solo los seguros, las famosas compañías reaseguradoras deben de estar repasando muy mal. Porque ahora van a tener que hacer cálculos de qué sí, qué no y bajo qué condiciones. No solo para los establecimientos y los hoteles que muy probablemente tengan seguros contra ciclones. Habrá que ver también hasta qué categoría, dependiendo de eso. No solo para los establecimientos, la gente que haya asegurado sus autos, sus vehículos, sus casas. O sea, hay una cantidad brutal de devastación en estos momentos en Acapulco. Solo como cálculo, piensen ustedes que estos 11 mil millones de pesos que se supone que se encuentran en el bono catastrófico, no tienen nada que ver con los 200 mil millones de dólares que tuvieron que invertirle para recuperar la zona de Nueva Orleans, allá en Luisiana. Entonces, ustedes dirán, bueno, es que son lugares distintos. No, en realidad la devastación es muy similar. Si bien, debido a los distintos métodos de construcción que existen en los Estados Unidos y México, aquí no hemos visto edificios derruidos, sí e inservibles. Entonces, porque literal, con toda la cantidad de lluvia, de agua y de viento que pasó por ellos, pues tendrán que venir, como decía ayer en la noche Javier de la Torre, en hechos estructuralistas, para ver cuáles funcionan y cuáles no. Pero por lo pronto, todo lo que estaba ahí, voló. Y ya no digamos, como les estaba diciendo, algunas de las construcciones un poco más bajas, que también se les fue todo, se les fue absolutamente todo. Como les mencionaba al inicio de esta transmisión, pues sí, poco a poco, conforme va llegando más material, conforme va dropeando a partir de estas comunicaciones que ayer pudieron ser un poco mejores. Miren, ahí vemos en las imágenes en Instagram y en TikTok, ese era un Oxxo. Y miren, mientras que hay algunos Oxxos que se los llevó el viento y el agua, hay otros a los que se los llevó el saqueo. Y de eso hablaremos un poquito más adelante aquí en Real. Pero miren, ahí pueden ver, la gente todavía de lo que quedó del pobre Oxxo, saquen lo que sea. Podría entenderse que estén sacando, pues obviamente alimentos perecederos, que se los pueden llevar porque no me imagino que ningún dueño del Oxxo quiera que se queden ahí. Pero el saqueo va mucho más allá de eso y eso hablaremos un poco más adelante. Entonces, el punto es que estamos viendo que poco a poco van saliendo más imágenes y va saliendo más testimonios de periodistas y medios de comunicación que retratan una situación en Acapulco muy distinta a la que parece quieren retratar las autoridades. En donde dicen que todo está controlado, que todo está bien, que los guerrerenses están tranquilos, que se les va a dar todo lo necesario para poder seguir adelante en sus vidas. Y lo que se reporta, lo que se ve en las imágenes, lo que dicen los periodistas, es lo contrario. Ahí está creciendo un profundo enojo por parte de los guerrerenses, de los habitantes de Acapulco, al ver efectivamente que hay una inacción absoluta por parte de la autoridad, inacción absoluta. La gobernadora Evelyn Salgado por fin apareció, por lo menos en fotografías, en la zona Diamante ayer, a eso de la una de la madrugada. Pero por el otro lado, pues la gente sí está en las calles y entonces además de los destrozos que se ven en las avenidas, en los callejones y se ven por supuesto los distintos lugares en donde ya no quedó nada, en donde sí quedó, está entrando quien pueda a saquear en tiendas de lo que ustedes quieran, desde las muy grandotas hasta las muy chiquitas. Y entonces pues agarrar lo que se pueda, al fin y al cabo no hay autoridad, dice el presidente que está en la Guardia Nacional, quién sabe, porque miren aquí está la imagen de un hombre que cayó muerto horas antes del huracán, siguió muerto hasta hace unas cuantas horas, casi 48 horas en la calle, no hay servicios administrativos, no hay policía, los militares que están alrededor, pues intentan que esté la paz social, pero si la paz social tiene que ser que la gente haga rapiña, so be it. Y los hoteles, pues totalmente destrozados. Ahí están las imágenes del Princes, en donde ya tanto el Princes como algunas otras autoridades están ayudando a la población a salir, a intentar dejar estas instalaciones para ir hacia otro lado, para tratar de resguardarse, para tratar de salvarse, para tratar de ir hacia Chilpancingo y de Chilpancingo hacia la Ciudad de México. Recuerden ustedes que por lo pronto el 50% de la ocupación turística, ahí está el hombre que les decía, este hombre casi 48 horas en la calle. El 50% de esta capacidad turística que fue azotada estaba, es decir, que imaginen la cantidad de gente y de toda la infraestructura turística y de edificios, está afectada el 80%. El 80% de esto, aquí en estas imágenes del dron de Forza Informativa Azteca, pueden ver ustedes cómo quedaron los edificios ya a un nivel. Ayer en la mañana platicaba con Álvaro Velasco y Álvaro de Sky Alert Storm, decía, la manera en la cual, pues entre más alto, más velocidad existe. A nivel, a nivel costa, es distinta la velocidad que podría tener este meteoro en comparación a la velocidad que traía al quinto, al octavo, al vigésimo piso. Entonces, nomás para que pensemos un poco cómo se habrá sentido este huracán ante la falta de prevención. O sea, vamos a recordarlo de nueva cuenta. A los habitantes de Acapulco y a los huéspedes, no se les avisó de la manera acelerada que se dio este huracán en cuanto a velocidad, pero tampoco como tenía que ser la respuesta. La estrategia falló. Entonces, imagínense vivir ahí en ese penthouse, de ese par de departamentos, que algunos, claro que sí, se fueron, otros como lo utilizan de lugar de descanso, los fines de semana o en vacaciones, no se encontraban, y que de pronto te caiga el huracán y se lleve absolutamente todo. Todo. Eso fue lo que terminó pasando. Las imágenes no mienten. Aquí, de nueva cuenta, en uno de los centros comerciales que se encuentran ahí en Acapulco, se ve a la gente en estas somas aéreas en el robo, en la rapiña, en el saqueo. Yo lo vuelvo a decir, bueno, pues si fuera una tienda de conveniencia, de alimentos perecederos, se están robando las cosas de un Home Depot. Díganme qué puede haber de comida en un Home Depot ahí en Acapulco, Guerrero. O en cualquier parte. Y ahí ven ustedes que la gente se está llevando televisores, se está llevando maderas, se está llevando luces, se está llevando lavadoras, se está llevando refrigeradores. Así. Esas son las imágenes, pero más importante, vean ustedes, son imágenes de ayer en la mañana. No hay una sola autoridad, no hay un policía, no hay uno de rondín, no hay un miembro de la Guardia Nacional, no hay nadie. Y la gente, sacando como sea de estos lugares, en carritos, en cuatro y motos, en motonetas, que también algunos saquearon, se ve ahí como se llevan, como sea, en diablitos, en muebles que tuvieran en su casa, por supuesto en motocicletas, se llevan todo, todo, que un colchón, vamos, que una televisión, vamos, o sea, lo que se pueda y bajo las condiciones que se puedan. Y sí, piensen por un momento, Guerrero, una zona que ha sido azotada por la inseguridad, por el crimen organizado, por el cobro de piso, por absolutamente todo esto que les estoy diciendo, pero al mismo tiempo, con un gobierno ausente, con un gobierno malo, con un gobierno que terminó por ser, en este momento, mediocre e ineficiente, porque ya hablamos de la gobernadora, ¿dónde está la alcaldesa? Avelina, dio una entrevista el día de ayer a Foro TV, y desapareció de nueva cuenta, estas dos autoridades, la gobernadora y la alcaldesa, esperando que la Secretaría de Defensa, y la Secretaría de Marina, y la Guardia Nacional, les hagan la chamba, y mientras tanto, la población flotante, los turistas, pero también aquellos que viven en las zonas más fregadas, como la Colonia Renacimiento, por darles un ejemplo, y allá, en leyes de reforma, desesperados, porque no tienen absolutamente nada, ayer en hechos, eran muy notorios estos llamados de la gente, en donde inclusive los mismos empleados, del gobierno local y federal, pedían ayuda, bidones de gasolina, porque se había acabado el diésel, para poder dar luz, y poder atender a los pacientes, en los hospitales generales, que se encuentran ahí, en Acapulco, entonces claro que vemos estas imágenes aéreas, en donde se ve, la azota y la destrucción, y son tremendas, pero si hacemos también, la guía microscópica, a lo que está sucediendo, en estas zonas, muy puestas hacia, hacia la zona más popular, la emergencia es tremenda, es tremenda, 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 todos estos edificios, como les decía, pues tendrán que pasar por, diversos, yo me imagino, que al ser construidos, también fueron construidos, a prueba de huracanes, claro que, los vidrios, y el mobiliario, ese no lo es, y habrá que ver de qué manera, afortunadamente en este caso, de lo perdido, lo que se aparezca, el paso de Otis, no fue como el de Vilma, que como lo platicaba Álvaro, este frente frío, de Vilma, estacionó a Vilma, en Cozumel, y sobre Cancún, durante cuatro días, aquí fue un paso de horas, porque si hubiera sido un poco más, como pueden darse cuenta ustedes, hubiera sido una tragedia, mucho mayor, a lo que estamos viendo, el gobierno federal dice, ayer en la noche, habían informado, que eran, treinta muertos, y cuatro desaparecidos, volvieron a ajustar la cifra, pero a la baja, y dicen que son, otra vez, veintisiete muertos, y solo, cuatro desaparecidos, eso, en las, en las cifras oficiales, porque, pues hay mucha gente, que en la desesperación, no saben dónde están sus familiares, en diversas partes, pero que tendría más que ver, con esta incomunicación, que ha habido, hacia otras partes del país, desde el martes, en la noche pasada, entonces, así como están viendo ustedes, se está desarrollando, la situación, miren, viendo las imágenes, y ver efectivamente, toda esta infraestructura turística, olvídense de los edificios, los campos de golf, las albercas, las jardines, hasta estas casas, que se ven aquí, que me imagino, que necesitan, un mantenimiento mayor, miren, ahí está el campo de golf, totalmente destruido, ahí están, algunas edificaciones, casas, con dominios horizontales, casas solas, este, esto debe ser un country club, porque, y ahí está un centro comercial, como lo pueden ver, ustedes en este momento, y todo azotado por Otis, azotado, de principio, a fin, el hecho es que, mucho de esto, por supuesto, no era manera, no había forma de recuperarlo, otro, sí de prevenirlo, por lo pronto, a los, a los hoteleros, y a la gente que vive ahí, y no me vengan, con que efectivamente, en esta zona de Acapulco, les dijeron con megáfonos, y este tipo de situaciones, porque se están las imágenes, en los edificios, y en los hoteles, en donde, seguían sacando, ahí está, ahí está el, 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 el estadio de tenis, en donde se hace, el Acapulco Open, inundado, por supuesto, pero, ahí están las imágenes, de los hoteleros, y de los distintos, trabajadores de hotel, sacando, ahí está la autopista del sol, que ya, está abierta en sus cuatro carriles, pero les decía, sacando, con jaladores el agua, ¿cómo vas a sacar, con jaladores el agua? Increíble, pero, esa es la manera, en la cual, se dio esta, comunicación, ahí, en estas imágenes, todavía tenía que utilizar, carril y carril, en la autopista del sol, se dicen, que así había sido, pero, luego se volvió a, reportar un hundimiento, en una zona, de la autopista, y, por eso, es apremiante, que se abran, los, los puentes aéreos, que se abra, de nueva cuenta, el, aeropuerto, que, para serles muy honesto, también está un poco difícil, porque las imágenes, que se tienen, de la torre de control, o sea, ahí tuvieron que hacerle, un rebosamiento, exprés, desde, desde el miércoles, pero el aeropuerto, quedó dañado, difícil, para que pueda dar, como puente aéreo, puede funcionar, en donde, lleven a la gente, lo suban al avión, y adiós, pero no puede estar, los distintos, pasajeros, esperando, salir, a partir de las salas de espera, eso, pareciera que no va, a funcionar, por lo menos, en los próximos días, hay trabajadores, de la autopista del sol, tratando de limpiarla, y esperando, que no les vuelva a caer, una tormenta, como se esperaría, o como ha sido, pronosticada, por la comisión nacional, del agua, bueno, ese es el reporte, muy, muy rápido, de lo que está sucediendo, con, de lo que está sucediendo, en estos momentos, con Otis, en Acapulco, ahí, hay por ejemplo, las imágenes, para quien nos está viendo, en Instagram, o en TikTok, estaban las imágenes, de la Torre de Control, algunos miembros, de la Secretaría de la Defensa, ayudando, auxiliando, a pobladores, con hotspots, o con, lo que tenían, de celular, para que pudieran mandar, a sus familiares, un, estoy bien, de hecho, una de las características, es que, buscan a los medios de comunicación, para ello, y aquí, las imágenes del saqueo, cientos, cientos de personas, desde, desde niños, hasta, hasta hombres y mujeres, de la tercera edad, no importa, ustedes, la, la edad, la, la condición, cientos de personas, saqueando, como les decía, hace, unos momentos, lo que se dejara, ya sea un Costco, o un Noxo, ya sea una tienda de conveniencia, o ya sea, una tienda departamental, lo que se dé, la gente entrando, a buscar, que comer, pero no solo que comer, que llevarse, lo que sea, como sea, y sin ninguna autoridad, y lo vuelvo a decir, aquí el problema es, que no hay consecuencia, no hay ningún tipo de consecuencia, ustedes creen en realidad, que este hombre, que se ve en las imágenes, que se está llevando, vajillas y otras cosas, eso es lo urgente, o, este, estos niños, que se ven ahí, que luego, les voy a presentar ahorita, que se están llevando, aires acondicionados, televisores, etcétera, yo puedo entender, que efectivamente, el huracán, se haya llevado todo eso, para esta gente, pero lo que no puedo entender, es que crean, que entonces, lo que tienen que hacer, es entrar a estas tiendas, y robarse las televisiones, y robarse los colchones, robarse, el saqueo y la rapiña, a todo lo que da, porque no hay quien les ayude, y no hay quien los detenga, el gobierno no existe, aunque digan que sí, dice Manuel Bartlett, que ya, se va a poner de nueva cuenta, y como les decía, salieron fotografías, e imágenes, de Evelyn Salgado Macedonio, entonces, de Evelyn Salgado, ahí la hija de Félix Salgado, con el presidente, y luego ya sacó unas, imágenes más, en donde se ve, que está, muy puesta, para poder, pues para poder hacer lo propio, para poder, manejarse, y para poder hablar, con los demás, bueno, eso, en pocas palabras, es lo que, es lo que, con lo que comenzamos, hoy en la mañana, el presidente, hizo una llamada telefónica, ya pudo comunicarse, ya hubo teléfonos satelitales, etcétera, etcétera, con el secretario, Luis Cresencio Sandoval, y hablaron, primero, de cómo sacar, a los turistas, a puentes aéreos, ya, se estableció, desde el, el día de ayer, el aeropuerto internacional, de Acapulco, como, un puente aéreo, y, este, donde, estuvo ya, personal, de CENEAM, del servicio, o a la navegación, en el espacio aéreo mexicano, y también, la Secretaría de Marina, ahí, en el aeropuerto, para poder, este, establecer todo lo que se requiere de comunicaciones, y, este, podamos hacer vuelos diurnos hacia la ciudad de Acapulco. Aquí, en estos vuelos, llegarán, desde líneas comerciales, que ya están, este, controladas, desde la ciudad de México, para evacuar turistas, y población local. En los vuelos que lleguen, van a arribar médicos especialistas del IMSS, para sumarse al apoyo que se está realizando aquí, a la ciudadanía en Acapulco. El otro puente aéreo, es la base aérea militar número 7, de, en pie de la cuesta, esta, a, a base, eh, se está utilizando para concentrar, todas las despensas, el agua, toda la ayuda, para la población, de, de, de aquí, y de Acapulco. Y en los viajes de vacío, se va a poder evacuar a personas, que, que así lo, lo, lo requieran, eh, desde nuestra base aérea, hasta, hasta la ciudad de México. En cuanto a despensas distribuidas, esta ayuda importante, se han distribuido, distribuido hasta la fecha, 7,500 despensas, en diferentes colonias, colonias afectadas, por, por el huracán, así como 7,000 litros de agua. El día de hoy, se va a realizar el traslado, de 40 toneladas, de abastecimiento, desde la ciudad de México. Pues sí, porque efectivamente, lo que no hay es agua. Y está aumentando, la temperatura. Todavía, eh, después del huracán, el miércoles, a las primeras horas de ayer jueves, pues el clima estaba templado, pero comenzó a subir la temperatura, y la gente está desesperada, porque no tiene agua potable. ¿Cómo les van a ayudar? El general secretario dice más al respecto. Especialistas del IMSS para sumarse al apoyo que se está realizando aquí a la ciudadanía en Acapulco. El otro puente aéreo es la base aéreo militar número 7, de pie de la cuesta. Esta base se está utilizando para concentrar todas las despensas, el agua, toda la ayuda para la población de aquí de Acapulco. y en los viajes de vacío se va a poder evacuar a personas que así lo requieran, desde nuestra base aérea hasta la Ciudad de México. En cuanto a despensas distribuidas, esta ayuda importante se han distribuido hasta la fecha 7,500 despensas en diferentes colonias, colonias afectadas por el huracán, así como 7,000 litros de agua. El día de hoy se va a realizar el traslado de 40 toneladas de abastecimiento desde la Ciudad de México. Bueno, pues qué bueno que les van a llevar el alimento y van a llevar un montón de cosas desde la Ciudad de México, muy necesario para, no solo para los habitantes que están en Acapulco, sino para los turistas que todavía quedan. Miren, nada más estaba esta convención minera y llegaron 10,000 personas. Entonces, para que se den una cuenta de todavía cuánta población flotante existe todavía allá en Acapulco. ...y ayer una estrategia con autoridades estatales, municipales y Guardia Nacional para el control del ingreso a la ciudad de Acapulco y con ello generar condiciones de seguridad y también permitir que todas las fuerzas que están apoyando aquí en Acapulco puedan realizar su trabajo de limpieza, de retiro de escombros, la Comisión Federal de Electricidad que pueda realizar el restablecimiento de todo el sistema. En cuanto al apoyo de autobuses para poder sacar a turistas y a locales, el día de ayer hubo 150 autobuses que estuvieron realizando esta actividad. Como estrategia se estableció dos puntos fuera de la ciudad de Acapulco que nos permitieran no llenar, no saturar las avenidas. Esto fue en la Iglesia Costa Azul y en la caseta La Venta. Y el día de hoy estarán 120 autobuses adicionales para realizar esta actividad. En la cantidad de personal que tenemos trabajando en auxilio a la población en cuanto a las secretarías de defensa y de marina son 5.000 elementos de marina, 6.500 del ejército, 1.700 de la Guardia Nacional y 500 de la Fuerza Aérea. 13.700 en total, 6.000 presientes aquí en Acapulco, más 300 elementos del ejército y de la Guardia Nacional en el centro de acopio que establecimos en Chilpancingo. ¿Cuántos dijo? Más de 12.000, ¿no? No hay uno en la calle. O sea, ustedes ya vieron las imágenes, no hay que mentir. Ahí están las imágenes en donde se ve que no hay tal cosa. ¿Cuántos? En la cantidad de personal que tenemos trabajando en auxilio a la población en cuanto a las secretarías de defensa y de marina son 5.000 elementos de marina, 6.500 del ejército, 1.700 de la Guardia Nacional y 500 de la Fuerza Aérea. 13.700 en total, 6.000 presientes aquí en Acapulco, más 300 elementos del ejército y de la Guardia Nacional en el centro de acopio que establecimos en Chilpancingo. Ejército de las galletas, en este caso no. Hablábamos de la cantidad de desaparecidos, que solo hay cuatro, según las cifras oficiales. ¿Será? Pues es que tiene que ver con una cuestión como todo en este mundo de denuncia. Ya desde el día de ayer está abocada exclusivamente para aquí en Acapulco para realizar los procedimientos legales en esta actividad y apoyados por las demás autoridades en el momento que lo requiera. Estaremos de manera conjunta realizando todo este trabajo que nos mantiene ocupados. Son muchas acciones las que se tienen que realizar, pero a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de la Gobernadora del Estado, de la Presidenta Municipal y todas las autoridades que estamos participando en las juntas de coordinación, pues vamos atendiendo esto de manera efectiva y avanzando cada día más en la atención hacia la población. Eso es lo que tenemos el día de hoy, señor presidente, que informarle sobre lo que se realiza aquí en Acapulco. Pues ahí lo tienen. Entonces, lo que está haciendo el general secretario, dice que ahí van a estar ayudando, etcétera, etcétera. Preguntan que por qué asociaciones civiles no están también en plena dotación hacia la población afectada allá en Acapulco. El presidente de la Cruz Roja dice, pues claro que estamos tratando de ayudar, pero las condiciones de seguridad son imposibles. Llegamos y nos saquean y no hay autoridad. No hay autoridad, aunque digan en la mañanera otra cosa. ¿Qué parte no entendemos de esto? Allí están las imágenes, ahí están los saqueos. Vamos, también está la otra cara de la moneda, como estas imágenes. Así como lo están viendo quienes están en Instagram, mujeres buscando entre la basura comida. Porque volvemos, o saqueas o te mueres de hambre y de sed, porque no les están dando absolutamente nada. Y como no les avisaron que venía un huracán, y como no hay previsiones porque no es que no haya Fonden, el Fonden se desactivaba después de la emergencia. Que a propósito ya, ayer ya hicieron la declaratoria de emergencia, no más para saber en dónde andamos. Pero como no hay nada, como no hay en dónde, suceden este tipo de cosas. La rapiña se da de todas formas. Y es ahí en donde uno tiene que comenzar la reflexión como sociedad. En un estado como Guerrero, que como les decía hace un rato, no ha tenido paz desde que gobernaba Félix Salgado Macedonio, a Acapulco, cuando aparecieron las cabezas y las dejaron ahí en la dirección de policía, en donde uno caminaba por las calles de Acapulco, y te decían coca, tacha, cocaína, éxtasis, coca, tacha, marihuana, como si te vendieran dulces. Desde el momento que se pudrió esa ciudad, con gobiernos indolentes y mediocres, chafas, malos, falsos, con crimen organizado, con inseguridad, es claro que se normaliza todo. Y si tú ves a tus papás en rapiña, ¿qué terminas haciendo tú? Así es. La imagen es un niño cargando dos cajas de Playmobil en rapiña, y al lado, un oficial que lo deja pasar. Ese es el México que tenemos que estar reflexionando, qué tipo de ejemplos estamos dando. Les decía de Evelyn Salgado que reapareció, pues sí, en la zona diamante, no se vaya a acercar a Renacimiento, por favor señora, no la vayan a linchar, ¿no? Muy, muy vestidita, muy puesta, muchas horas después, muchas horas después del meteoro. Le preguntaron al presidente López Obrador sobre, sobre los saqueos. Y por increíble que parezca, en lugar de responder de manera concreta de los saqueos, decidió hablar de por qué se fue por carretera a ver el miércoles pasado lo que había sucedido. ¿Esa zona, presidente? No, es que había una situación de emergencia, de desorden, de caos, de mucha incertidumbre, miedo, todo esto que sucede cuando hay una tragedia de estas dimensiones. Fue muy fuerte. el impacto del huracán. La verdad, yo tenía mucha preocupación, no por los daños materiales, sino por las vidas, porque lo material de una u otra forma se resuelve cómo se recupera. Y eso era mi preocupación principal, por eso tomé la decisión de irme allá, porque no teníamos comunicación, se cayeron todas las antenas, la fibra óptica y además incomunicación también por carretera. Ayer en la mañana no se podía sobrevolar. sobrevolar antier. ¿Cómo se podía? ¿Cómo se podía? ¿Cómo se podía? No, tomó un helicóptero y... Sí, no se podía, estaba cerrado el espacio. O sea, si todavía nosotros transitamos con lluvia y estaba cerrado completamente el espacio y no podíamos esperar a que se abriera e ir en helicóptero, había que salir. Llegó el momento en que 40 kilómetros antes por la libre pues ya prácticamente no se podía pasar, que nos atascamos y pues vamos a regresarnos y dar la vuelta. No. ¿Cuánto falta? 40 kilómetros. Vámonos. Si aguantamos a llegar caminando. Si es posible hacerlo, si era necesario. Afortunadamente caminamos un tramo y ya del otro lado ya un maestro con su camionetita, que aprovecho que ayer se me pasó decirlo, de una comunidad en su camionetita, Dacho, nos adelantó y luego llegamos pues a otro tape, a otra ruptura y ya no se pudo. Ahí nos dejó él. Aprovecho para mandarle mi agradecimiento porque en la emergencia ni pude hablar con él, pero ahí en esa camionetita arriba iba el secretario de Marina y el secretario de la Defensa y conmigo Rosa Isela. Entonces, llegamos de nuevo rota la carretera, pudimos pasar caminando a pie, seguimos caminando y llegamos al último tape, la última ruptura, esto por la federal y ahí encontramos a unos mineros que, por cierto, se portaron muy bien porque es un joven chacón, yo les llevo y espérenme, les dijo a los amigos de él que iban saliendo, mención minera, iban saliendo y me preguntaron que si pensaba yo que iban a poder pasar y les dije sí porque vienen reparando el camino detrás de nosotros y sí pudieron pasar, pero hasta ayer se les buscaba y no se tenía conocimiento de ellos. hoy en la madrugada ya se supo que están en Cuernavaca, que están bien y pues llegamos a Acapulco y no se podía por los postes y por los árboles y si la gente, por lo que me preguntas, si estaba llevando a cabo en algunos lugares actos de saqueo, porque pues era la emergencia, estaba llegando la Guardia Nacional, los que estaban ahí, las instalaciones de la Marina y las instalaciones del Ejército y de la Guardia se afectaron igual. O sea, era una situación bastante complicada, bastante difícil. Ahora ya hay retenes de la Guardia Nacional, ya se establecieron estos retenes para mantener el orden. Fíjense ustedes, voy a ir por partes. Punto número uno, el presidente lo hace como una broma, el, ay, pues es que en realidad estuvo bien el poder ir por allá en mi recorrido, porque le siguió, le siguió diciendo y justificando que haya utilizado no un helicóptero, no un Black Hawk, no uno de estos artefactos para poder llegar por lo menos, por lo menos hasta la zona en donde estaba lloviendo, pero tampoco estaba lloviendo tanto. Tan es así que llegaron los medios de comunicación junto con el presidente, que no nos hagamos tontos. ¿Por qué los medios de comunicación no llegaron caminando? ¿Por qué Enrique Acevedo no llegó caminando? ¿Por qué Alatorre no llegó caminando? ¿Por qué CNN no llegó caminando? ¿Por qué Imagen no llegó caminando? Si algunos tuvieron que regresar, es cierto, pero los que llegaron, ¿por qué sí llegaron con vehículos? Dos, dice el presidente que se atascó, que los jeeps no tienen aditamentos para jalarlos y para jalar para atrás o para adelante, efectivamente, si te atascas en algo así, que no había otro vehículo del ejército adelante del presidente, no pudieron en ningún momento preverlo, hasta la imagen se da cuenta uno que hay algo que no funciona, sinceramente, no funciona, pero como les decía, el presidente continuó justificando, porque además dice, es que era el momento de la emergencia y por eso había saqueo, ah, entonces, si yo tengo una emergencia, ¿se vale robar? Eso es lo que está diciendo el presidente de la república, que si una emergencia se vale robar, llevar la propiedad de alguien más, las pertenencias de alguien más, ¿puedo tomarlas porque digo que estoy en una emergencia? Eso es el humanismo que dice el presidente, porque, a ver, entendamos para los que digan, pero es que son capitalistas gordos, no sé qué, no sé qué, sí, ¿saben quién termina perdiendo en esto? Los trabajadores de esos capitalistas, porque en el momento en que no salen las cuentas y efectivamente las tiendas terminan quebrando porque les robaron todo, corren a los trabajadores, les decía que siguió en, es que estuvo re bien que pudiera caminar yo por ahí. Más el bienestar, que ayudemos. ¿Perdad? ¿Ven riesgo de un estallido? No, no. ¿Han detectado eso? No, 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 porque la gente en Guerrero es, como en todo México, muy solidaria y tenemos muy buena comunicación con la gente, porque también llegué por carretera y porque celebro el que se haya tomado esa decisión, porque me fui enterando de todo lo que estaba pasando. Me fui enterando de todo lo que estaba pasando, pues entonces tendría que enterarse que Guerrero es un cochinero, pero dice él, bueno, la verdad, la verdad, la verdad, ni que fueran tantos muertos, todo indica de que aún siendo lamentable la pérdida de cualquier persona, no fueron tantos. Ante un fenómeno tan fuerte, tan impactante, impactante, un huracán de categoría 5 que no entra en despoblado, entró por la bahía donde viven 800, un millón de personas. Entonces, sí, muchos daños materiales, pero afortunadamente, no estamos registrando muchas pérdidas de vidas humanas. Acerca de que si se avisó, sí se avisó con tiempo, que hay dos elementos que se tienen que tomar en cuenta. Uno, de que está demostrado técnicamente, científicamente, pueden preguntar si son periodistas profesionales, no tendenciosos ni amargados. Pregunten a los centros de control de huracanes si no fue un fenómeno extraordinario. Sí, señor, tiene usted la razón. Creció muy rápido. Ahora se convirtió de tormenta tropical a huracán categoría 5. Pero para la hora que usted estaba en la mañanera, ya era un huracán. Para las 6 de la tarde, ya era un huracán mayor. Es decir, el tuit que usted mandó a las 8 de la noche lo pudo haber mandado dos horas antes. El tuit que usted mandó a las 8 de la noche pudo usted decirlo en la mañanera del martes. No lo hizo. No quiso hacerlo. No nos hagamos tontos. No continuemos con la mentira. Los centros de huracanes Conagua, Sky Alert, cualquiera, hubiera actuado de una forma muy distinta a como actuaron ustedes. muy distinta. Hablando de actuar de forma distinta. Nomás para que vayamos. ¿Se acuerdan ustedes de la alcaldesa de Acapulco? Digo, Acapulco, perdón, de Acapulco, sí. Y desgraciadamente solo podemos saber de la alcaldesa de Acapulco por sus malas acciones, no por otras. pero de Normautilia Hernández, la alcaldesa de Chilpancingo. Chilpancingo que está a una hora de Acapulco. Y esta mujer que dieron ustedes por qué me tengo que acordar de ella. Porque están los videos en donde está sentada en la misma mesa que el líder del grupo criminal que controla esa zona, los ardillos. Bueno, ayer llevó a cabo su informe de labores y los propagandistas del régimen quieren vender que fue muy solidaria. ¿Saben qué tan solidaria fue? Pues festejó con fuegos artificiales. Es un chiste, una falta de respeto a lo que está haciendo Normotilia. Está lleno el tócalo de centros de acopio para los damnificados en Acapulco. y ella celebrando su segundo informe como si trabajara la señora, como si trabajara. En Acapulco hay fallecidos, hay personas desaparecidas, hay personas que se quedaron sin hogar, sin casa, aquí en Chilpancingo, sabemos personas que no sabemos nada de nuestros familiares. Y esta señora que no tiene respeto alguno hace sus fiestas, traía sus acarriados que nada más vienen a tragar, mientras en Acapulco no hay nada de comer, aquí vienen a tragar, es una falta de respeto. Sí, sí, es cierto. No, no, no solo es cierto la falta de respeto y que se fueron a tragar y de la, no, es cierto que utilizó pirotecnia para festejar su segundo informe en donde lo que tendría que informar es que estuvo en la mesa con un grupo criminal y que el grupo criminal dio a conocer el video en el cual estaba negociando. En serio, ahí estamos, eso es lo que estamos. En el Senado, Lili Telles se puso a gritarle a Félix Salgado Macedonio que donde estaba su hija. Gobernadora de Guerrero. Dejanse el aire en el cuarto de descojo para identificar a los presidenciales que se genera a los presidenciales y con marcar a este video nuevo. Por favor, llama a Santillera a orden y al respeto que le preguntaron por su hija y prefirió irse, no vaya a ser el diablo. Pues al final de cuentas ya saben que todo es grilla. Permítanme hacer un paréntesis en la información de Otis y de Acapulco para ir a lo que está sucediendo en la grilla nacional y específicamente en la de Jalisco y es el destape de Pablo Lemus ayer Enrique Alfaro subió un tuit bueno una publicación en redes sociales en donde dice esperen aquí no tendría que ser esta sino que tendría que ser esta hace unos minutos cerré mi ciclo en la política electoral lo hago orgulloso de lo que logré al lado de miles de hombres y mujeres libres de Jalisco a partir de mañana entrego la estafeta a quienes se quedan a construir el futuro de nuestro el último día gracias de corazón a todo mi equipo por darme la oportunidad de pilotear este viaje durante dos décadas juntos desde abajo y luchando contra todo transformamos la historia de nuestro estado así de simple eso es lo que me llevo para siempre dice Alfaro Jones no no ya ya es suficiente entonces pues se bajó ya Enrique Alfaro ya dijo cuando dijo eso quiere decir que ya había cantado la marrana es decir que ya llegaron a un acuerdo y como el acuerdo tenía que ser antes de que se dé a conocer la encuesta de Morena el próximo lunes que muy probablemente diga que Lomelí iba a ser el bueno a menos de que metan reversa y metan a claramente la candidata de Claudia que no va a ser Lomelí sino claramente Clara Cárdenas entonces pues ya tuvo que salir Alfaro a decir que ya se bajaba y luego unos cuantos minutos después salió el senador Clemente Castañeda a decir esto hola a todas yo todos nada me ha dado más alegría que ser parte del movimiento que cambió y sigue cambiando la historia de Jalisco he colaborado en la construcción de este movimiento desde sus orígenes desde hace más de 15 años durante todo este tiempo siempre he jugado en equipo hoy somos la primera fuerza política de Jalisco porque siempre nuestras convicciones se han antepuesto a cualquier interés de carácter personal agradezco enormemente el cariño y los apoyos que he recibido en todo Jalisco en todos sus rincones hoy y siempre todas y todos los que conformamos este gran movimiento hemos trabajado con ilusión la idea de un mejor Jalisco y así nos mantendremos por eso Movimiento Ciudadano es mucha pieza la elección del 2024 es la elección más complicada que vamos a enfrentar en nuestra historia política nuestro adversario es el viejo régimen que hoy está más vigente que nunca y que va a utilizar todo su poder todo su dinero y todas sus mañas para tratar de descarrilar el proyecto político de Jalisco la decisión que quiero anunciar el día de hoy es sobre todo un acto de responsabilidad y de congruencia yo he sido un constructor de este proyecto y no voy a ser quien lo divida al contrario voy a poner todo mi esfuerzo toda mi pasión y todo mi talento para que nuestro movimiento siga teniendo un futuro promisorio por ello con la frente en alto y poniendo el interés colectivo por encima del personal quiero informarles que he decidido no registrarme en la contienda interna de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de nuestro Estado ¿qué quiero decir con esto? que ningún interés individual por más legítimo que sea debe ser un impedimento para encontrar consensos y una ruta compartida Jalisco es una gran obra que debemos cuidar y mejorar después de semanas de deliberación sabemos que el acuerdo político es nuestra única vía mi divisa es la congruencia siempre he tratado de predicar con el ejemplo y hoy no va a ser la excepción quiero ser muy claro en lo siguiente todas y todos ustedes son parte esencial de este movimiento desde mi posición haré todo lo que me toque para que cada compañero y compañera tenga su lugar que sea respetado o respetada como parte esencial de aquello que hemos construido con tanto esfuerzo y tanta dedicación nuestro movimiento se transforma evoluciona y crece estaremos a la altura del legado y del ejemplo y liderazgo de Enrique Alfaro hoy debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos logrado este movimiento nos pertenece a todas y a todos conmigo el régimen no ha podido ni podrá cuentan con un servidor para construir un futuro en común movimiento ciudadano tiene mucho que ofrecer a Jalisco y a México y yo ahí estaré construyendo una opción honesta congruente en un mar de decepción y de hartazgo con nuestro movimiento Jalisco tiene rumbo y tiene futuro gracias totales pues ahí está y además esta canción no solo es para el señor Castañeda sino ya por lo menos yo sé de dos dos que se quedaron sin hueso ay si les dijeran los nombres se van para atrás pero son muy conocidos pero saben qué quiere decir todo esto que les estoy diciendo y que estamos platicando ¡Ánimo, Guadalajara! A través de un tuit dice Pablo Lemus Hoy me despedí del Ayuntamiento de Guadalajara Solicité licencia indefinida para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco Ya se despidió, ya se la dieron Ya seguramente hoy habrá algún tipo de acto y ya veremos el destape absoluto Ah, es que recuerden que Ya lo iba a decir Es que son asesores musicales distintos El de Pablo es Así Antes de que me saque Instagram ya la voy a quitar porque si no ¡Cada momento! Ya es suficiente, suficiente, suficiente por favor, pero bueno El hecho es de que hoy pues va a ser ya el destape del señor del señor Lemus Pero Alfaro se dio tiempo todavía de grillar un poquito y grillar del lado de Samuel García porque ya ven que Samuel García pidió licencia dijo que se quedara su secretario de gobierno el Congreso de Nuevo León dijo no se queda el señor Arturo que es el del tribunal fiscal y entonces ya se quejaron y dicen que no puede ser de esa manera entonces viene un sipisape y el señor Alfaro se puso del lado de Samuel Lo que hizo el Congreso de Nuevo León con todo respeto nunca opino sobre temas que no competen a Jalisco pero lo del Congreso de Nuevo León es una verdadera vergüenza es una muestra de lo que son el PRI y el PAN yo he sido de los que han levantado la voz para hablar de la necesidad de que este país tuviera un frente opositor pero cuando ves esas acciones te das cuenta de lo que son y del daño que le han causado estos partidos las dirigencias nacionales que tienen que son de vergüenza porque todo eso es una muestra de la manera como hacen política y más allá del tema de la licencia y de la aspiración de Samuel que el Congreso haga una chicanada legal así y que haga un ridículo como el que están haciendo me parece vergonzoso y lo digo más allá de filiaciones políticas como mexicano no es posible que los partidos políticos quieran someter así a la voluntad del pueblo de Nuevo León es verdaderamente grosero y absurdo lo que hicieron ¿Se prevenía que se haya Nuevo León a la licencia? No, yo espero que no no tengo mucha información estaré en el informe de Samuel y les platico qué me dicen por allá de la licencia ¿Es un cabildo donde el alcalde que diría el peronista? ¿Qué es lo que está pasando el peronista? No sé ¿Qué es lo que está atorando? No, no, no no es que haya algo que esté atorando es que la idea no es resolver una candidatura sino es hacer un planteamiento que le permita a este proyecto tener competitividad y fortaleza electoral y al mismo tiempo generar equilibrios y garantizar la continuidad de una visión de gobierno que hemos construido entre todos entonces está discutiendo digamos lo que va a ser el siguiente ciclo de este proyecto no es nada más definir una candidatura aquí no estamos peleándonos por huesos y chambas estamos tratando de mantener el rumbo que tiene Jalisco y por eso se tienen que platicar muchas cosas estamos en ese proceso y vamos bien No sé pero pero a mí me da la impresión de que es un acto que muestra el rostro de los dirigentes nacionales de estos partidos es decir puedes tener diferencias puedes ser incluso adversario político pero no puedes hacer ese ridículo sacar al presidente del Poder Judicial nombrarlo gobernador interino es lo digo desde otro estado pero preocupado con claro lo que vimos lo que vimos ayer es es una muestra de por qué o una explicación de por qué en este país mientras estén esos dirigentes nunca va a haber un frente opositor porque dan pena Bueno pues al final del día Samuel sabía que le iban a salir con una trastada vamos a ver cómo acaba esto se van a seguir el tribunal y así se van a seguir durante un buen rato Samuel García por supuesto también habló el día de ayer el PRI han asustado lleno de pavor de que por fin llegó un gobierno que sí tiene resultados que ellos no tuvieron en 40 años y es cómo le meto el pie o se habla al del Poder Judicial pues es nuestro empleado pues va a ser nuestro empleado y ahí va el vato protesto y le grita el chale gobernador y ahí están los brutos quién votó por ustedes sean payasos cabrones pónganse a jalar yo ayer estaba viendo mi informe y viendo el circo este y decía qué es esto aparte ineligible el vato pues eres Poder Judicial no puedes poner dos poderes en una persona no este güey ya puede ser hasta rey Poder Judicial ejecutivo legislativo ya dale Metro Rey también que maneje los camiones no saca una chingada sentencia y quiere manejar el Estado entonces pero ellos no se dan cuenta y solito se hunde ese Titanic por eso dice Dante cómo nos subimos al Titanic si sabemos que se va a hundir están llenos de negativos la gente los odia la gente tiene memoria nadie los quiere nadie los quiere dice Samuel García de estos priistas y panistas en Nuevo León lo que queda muy claro para ser muy honestos es que no va a acabar bonito sinceramente yo creo que va a acabar muy muy feo esto para ir con Marco Vinicio te pido Marco que me pidas entrar antes de ir también con Jorge Castellanos entrevistó bueno además de este tirador en main una cosa tremenda entrevistó la BBC a uno de los voceros de Hamas voy a pasar el último extracto de la entrevista porque creo que es muy pero muy revelador era una operación fue dirigida por los propios militares para los sitios militares para los militares hundreds de civiles que fueron matados sorry y para los soldados militares que impulsaron sanciones y culpabilidades contra nuestro pueblo y creo que desde el primer momento nos declaramos que esta operación no fue dirigida a los militares pero puedo confirmar y asegurar de nuevo que no había comandado no comandado para matar cualquier militares ¿Cómo te justificas matando a la gente mientras dormen a las familias ¿Cómo te justificas a la gente I want to stop this interview I want to stop this interview Sí, así como están viendo dijo ¿Cómo justifican la muerte de civiles? No mandamos mal a civiles se murieron civiles ¿Cómo lo justifican? Y el señor mejor dijo que se acabe la entrevista Reporte de tráfico Voy con Marco Vinicio que ya está conectado A punto de terminar el programa bueno, casi casi ahí vamos ahí vamos o sea nos falta poquito poquito para eso este para acabar le falta Jorge Castellanos en fin Hola Marco ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte muy buenos días Muy buenos días Gonzalo, yo muy bien gracias ¿Y tú? También me da mucho gusto saludarte Bien, gracias Marco pues ya sabes aquí haciéndome un poco un poco loco pero siempre bien No, mira ¿Cuál loco? Al contrario Gonzalo informando de todo y pues todo lo que está pasando digo también en Acapulco una devastación total Terrible lo de Acapulco y mira ahí se ve yo estoy sinceramente muy orgulloso del equipo de Azteca la manera en la cual se han desplegado las imágenes que han sacado el no sacarle al parche bien porque además las condiciones son muy complicadas debido a los problemas de comunicación las faltas de satélite etcétera etcétera pero muy bien muy muy bien y eso siempre siempre se agradece Marco pero ¿tú cómo estás? Yo bien gracias Gonzalo mira aquí amaneció lloviznando lloviendo en algunos lados se pronostican también lluvias para la tarde noche pero mira ahorita ya está saliendo el sol nuevamente pues bueno como dice Juan Gabriel vas claro que sí Gonzalo para ti todos comentarles cómo amaneció la era metropolitana un choque en periférico y camino real o avenida Tonaltecas esto en sentido justamente hacia Tonal que está entorpeciendo la circulación además una volcadura más temprano en la avenida Washington en su cruce con Chicago esto es pasando la calzada de independencia en dirección hacia Ebre Ferrocarrileros ya estaban retirando el vehículo pero quedan ahí todavía muchos pedazos o muchas partes de este además este vehículo chocó contra el camellón y tumbó un árbol que quedó en el sentido contrario es decir para quienes van de Ebre Ferrocarrileros hacia la zona de avenida Federalismo también comentarles que hay otro percance en la avenida López de Legazpi casi llegando a avenida Colón donde se mantienen algunos cierres viales a la circulación también ármense de paciencia o tomen una ruta alterna otro percance más donde un motocicleto se vio involucrado en avenida Jesús Michel González y camino San Sebastián otro más en periférico sur a la altura de la colonia Artesanos de avenida Juan de la Barrera a avenida Colón estaba estorbando carril y medio pero ya fueron retirados los vehículos sin embargo sigue mucha carga vehicular en la zona además más adelante en periférico poniente a la altura del parque metropolitano hay otro percance en dirección hacia avenida Vallarta y un poquito más atrás hay un auto descompuesto justamente a la altura de Felipe Rubalcaba también en sentido hacia avenida Vallarta una volcadura en circuito metropolitano sur a la altura de la plaza Punta Vista Sur en sentido hacia avenida López Mateos un percance más en avenida Concepción y primero de mayo y recordarles a todos de las obras que hay en 16 de septiembre de la Paz a Constituyentes y en Carlos Pereira en Colón en el Jardín de la Normal semáforos que no funcionan esta mañana más sincronizados los de avenida Chapultepec los de avenida Juárez y tampoco está funcionando la avenida Inglaterra y Periférico vialidades complicadas a la circulación avenida Servidor Público de Valle de Atemajac a Paseo Real avenida Juan Gil Preciado de avenida Guadalajara Arco de Triunfo y avenida Concepción y Adonhor afortunadamente digo si tienen mucha carga vehicular pero como saben no hubo clases en educación básica entonces eso esperemos que mantenga un poquito o estuvo más relajada la mañana que otras veces lo que esta mañana viene es en el reporte vial de Radio Real Gonzalo Todos No te vayas Marco vamos a invitar a la gente de Teatro Nómada que tiene este fin de semana unas presentaciones en Tlaquepaque quédate para que platiquemos con ellos ¿Cómo estás? Buenos días Hola buenos días Gonzalo Buenos días Pues me da mucho gusto ¿Qué van a hacer este fin de semana en Tlaquepaque? Vamos a tener una brevísima temporada de cuatro funciones en el Centro Cultural El Refugio justamente ahí en el centro de Tlaquepaque sábado y domingo 28 y 29 a la 1 y a la 5 de la tragedia de Romeo y Julieta esta que es nuestra tercera temporada en Guadalajara ahora más específicamente en el pueblo mágico de Tlaquepaque para que la gente vaya a ver la obra la tragedia y se quede en la tarde a tener una tarde agradable en familia Así efectivamente llevando el arte a todas partes del país en este caso en Jalisco Oye Cristian me gustaría hacerte una pregunta muy muy rápida porque la gente pareciera que todo mundo conoce la historia de Romeo y Julieta pero yo estoy convencido que no es así Sí verdaderamente es una de las obras quizás más conocidas en teoría pero que realmente por ejemplo en Guadalajara se ha producido muy muy poco ¿no? en realidad no ha habido una no hay registro de que se haya producido profesionalmente nosotros lo hacemos con el texto original de Shakespeare lo tradujimos directamente de su texto e hicimos una colaboración entre Teatro Nómada y la Compañía Nacional de Teatro para estas presentaciones ¿Cómo va a ser la puesta en escena? platíqueme un poco cómo es el montaje Es una propuesta al aire libre como originalmente había estado pensada por Shakespeare por allá en 1492 no 1592 1594 estamos hablando de una obra que fue escrita hace más de 400 años y que estaba pensada para el espacio abierto es curioso porque esta obra se escribió justo durante la pandemia que asustó a Europa en aquellos entonces y nosotros regresamos con esta obra justo después de la pandemia cuando cierran todos los teatros es que decidimos ir al espacio abierto lo hicimos en el Museo Cabañas entonces eso es la puesta en escena al aire libre donde se interactúa con el público en todo momento como originalmente se hacía y que no solo se interactúa sino que se hace partícipe al público de las decisiones que los personajes toman en escena Marco ¿tú tienes alguna pregunta de Teatro Nómada? Sí, claro primero felicidades obviamente por la propuesta y segundo ¿dónde va a ser exactamente esta puesta en escena? Exactamente lo vamos a realizar en el Museo Pantaleón Panduro que es el Museo Nacional de Cerámica justo ahí en el Centro Cultural del Refugio en el patio central en Tlaquepaque en San Pedro Tlaquepaque Ok, excelente pues mira pues muy bien un buen espacio también para presentación de obras ahí justamente en el corazón de Tlaquepaque Sí, cómo no Sin duda alguna ¿ahora le cuesta algo al público o es totalmente gratuito? Tiene un costo son 15 actores en escena músicos y cantantes es una compañía bastante grande pero son hay costos muy muy accesibles tenemos boletos desde 120 la verdad es que 120 hoy en día se van en cualquier cosa entonces hay paquetes familiares pueden escribirnos a nuestras redes y encontrar boletos directamente con nosotros en Arroba Teatro Nómada tanto en Instagram como en Facebook como bueno la verdad estamos en todas las redes sociales hay pocos boletos ya entonces está la matinée de la una de la tarde y la función de las cinco de la tarde todo el aire libre estará sí techado el espacio para que no les moleste el sol porque siempre hay calorcito ¿no? entonces bienvenidos y bienvenidas todas Pues me da mucho gusto que efectivamente se tenga esta propuesta que la gente pueda ir que pague algo muy razonable para tener una muy buena obra de teatro y que apoyen este tipo de dinámicas así es Gonzalo muchas gracias pues al contrario gracias por confiar en este espacio y ojalá se llene ojalá que sí un abrazo y nos vemos este fin de semana en San Pedro Tlaquepaque que así sea que así sea muy buenos días ahí está teatro nómada y bueno Marco ¿tú qué vas a hacer el fin de semana? pues mira Gonzalo bueno ya sabes el domingo jugar un poco de flak y pues viendo qué otras actividades hay porque tengo muchos muchos pendientes que se hace laborales pero sí vamos a también buscar un largo rato de esparcimiento que así sea te veo el lunes Marco si otra cosa no pasa por aquí estamos Gonzalo te mando un gran abrazo para ti todos muy buen día oye Gonzalo nomás comentarles mira lo está diciendo Alfonso y si es cierto nomás recordarles que en el centro de Guajara está lo de la Pantón de la Fórmula 1 para que lo tomen en consideración ahí en la Plaza Liberación justamente a partir del día de hoy y hasta el domingo también porque se quieren acercar ¿cuánta gente habrá venido a Ciudad de México a la Fórmula 1? újole Gonzalo esa es una muy buena pregunta pero aquí ya varios amigos ya andan por allá ya ven que ya empiezan las actividades el día de hoy no sé cuál es el cupo completo en el autódromo sería interesante también ver y cuánta gente se desplaza de otras ciudades o por lo menos aquí de la área metropolitana de Guadalajara porque sí es un montón sí seguramente un abrazo Marco igual para ti buen día para todos ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros aquí en Real son las 9 con 42 así que ya es momento basta vamos vamos a lo que sigue conversaciones es viernes vamos a darnos 5 minutos para hablar con Jorge Castellanos hoy este vamos a ver cuál es la propuesta que tiene en cuanto a recomendación literaria aquí en Real yo creo que debe de tener algo bueno siempre tiene algo sorprendente ¿cómo estás Jorge? muy buenos días bienvenido a Real en esta mañana ¿de qué vas a hablar el día de hoy? hola Gonzalo ¿cómo estás? muy buenas muy buenos días pues mira se acaban de entregar los premios Príncipe de Asturias que ahora desde el 2014 se llama Princesa de Asturias este premio que en las letras recibió el japonés más vendido de la historia que es Haruki Murakami un autor que es capaz de vender solamente en España 4 millones de libros y que en cada y que cada lanzamiento te vende más de un millón y medio de libros en los primeros meses es alguien que es se ha vuelto un autor de culto que seguramente no les es a ninguno de tus radioescuchas diferente o por lo menos desconocido por lo menos en el papel y bueno con este premio que si es un premio bastante importante porque digamos que es antesala o currículo para premios como los Nobel que por cierto recibió este año junto con la a la par de Meryl Streep que recibió el Príncipe de Asturias de las Artes con un discurso muy elocuente este y pues bueno es es una buena oportunidad para recomendar por lo menos dos libros y algún par de ensayos de este escritor él lo que maneja es el realismo mágico muchas veces escuchamos mucho realismo mágico yo para no hacerla porque no es el foro pero de maestro de literatura podría decir en pocas palabras que un elemento del realismo mágico pues es es un realismo en el cual los personajes si creen que todo lo que les sucede es real no aunque para nosotros como lectores es una evidente ficción no el ejemplo de García Márquez en donde en Macondo se puede inundar y llenarse de peces y la gente todavía puede sobrevivir bajo el agua bueno este tipo de imágenes el buen realismo mágico nos lo hace sentir como verdadero y este es el realismo mágico de Murakami sin embargo es un realismo mágico que los críticos le llaman urbano y una vez platicando con la con la la persona que me lo recomendó hace ya no sé más de 10 años leerlo me decía que siempre que leía Murakami después de terminar de leerlo le daban ganas de ir a comer sushi y tiene un fondo esto creo que Murakami es alguien que nos describe muy bien los pasajes sobre todo Tokio es un autor de sensaciones son estos libros que puedes terminar de leer y dices bueno no sé muy bien de qué se trató pero sé que me movió yo les recomendaría para empezar con él o seguir con su lectura dos libros Kafka en la orilla un libro donde Kafka Tamara la protagonista tiene estos problemas existenciales que nos siguen mucho en la obra también en Tokio Blues donde el protagonista Toru Watanabe también es un teenager y esto me gusta muchísimo y creo que atrae mucho al lector de Murakami siempre esta cercanía con esta parte de la adolescencia con estos personajes que también tienen esta ambivalencia con la 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 senitud personajes por ejemplo en Tokio Blues recuerdo en donde perdón en Kafka a la orilla en donde un anciano puede hablar con los gatos para los amantes de los gatos bueno creo que Murakami no hay libro donde no haya gatos o gente que pueda comunicarse con los gatos en este como una relación como mística que enriquece muchísimo la la fabulación bueno es también alguien que ha escrito buenos ensayos hay un libro que me gustaría recomendar aunque no no seas un un aspirante escritor que se llama de qué hablo cuando hablo de escribir que es digamos la consecuencia del ensayo de qué hablo cuando hablo de correr y creo que son ensayos en donde se ve la naturaleza del autor del que estamos hablando Gonzalo un autor que rompe los esquemas que nos acerca para ver que no todos los escritores somos o tenemos que ser parte de este estereotipo del escritor romántico y con vicios él es un corredor de maratones y dice que mucho de su ficción se la debe a todos los procesos de entrenamiento para estos maratones entonces creo que son muy interesantes estos cuatro libros y pues nada me gustará cerrar con una 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 frase de Murakami que creo va muy a dojo en esta semana tan difícil para México con los acontecimientos de Acapulco en la zona de Guerrero y dice lo siguiente cerrar los ojos no va a cambiar nada nada va a desaparecer simplemente por no ver lo que está pasando de hecho las cosas serán aún peor la próxima vez que los abras solo un cobarde cierra los ojos cerrar los ojos y taparse los oídos no va a hacer que el tiempo se detenga Jorge me quedé pensando en varias cosas uno la frase creo que es lapidaria de lo que sucede en este país pero llegó un momento en donde Murakami se leía más por moda que por convicción ¿no? Mira lo que pasa es que número uno es muy muy prolífico esto esto por supuesto que ayuda a que siempre estén en los stands de novedades yo creo que ese es un factor ¿no? y número dos yo sí creo digo a ver es difícil porque tener una receta del éxito pero yo sí creo que esta esta figura de rockstar pues sí sí se puede deber a su cercanía con el sector juvenil o sea pasa como como Edgar Edgar Kere que hablábamos la semana pasada de él son escritores muy rockstar en este sentido muy apegados a la juventud y por eso es complejo analizarlos y por eso también recibes muchas críticas ¿no? de repente muchas veces los críticos no te perdonan que vendas mucho pero yo creo que hay que dar la oportunidad yo sí creo que es que es un justo merecedor del premio Nobel perdón o por lo menos candidato porque lo de merecedor y eso da igual estos premios al final de cuentas yo creo que a la gente como ellos no o no debería importarles tanto porque ya trascienden a la cultura popular pero yo creo que eso se puede deber Gonzalo a estos factores y bueno como todo ¿no? siempre es tiempo informa y la verdad el hecho de que lo haya traducido en español tus jets de una forma tan continua pues se ha hecho que llegue muchísimo más rápido al público español ¿no? y que es un es un público muy 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 lector caso contrario por ejemplo a lo que le pasó a Harry Potter ¿no? un libro que al traducirse en español era Minotauro y lo tuvieron que comprar una de estas grandes editoriales y en ese proceso pues quizás ya cuando ya era un bestseller en Inglaterra aquí apenas ya íbamos con dos tres años de retraso eso no pasó con Murakami no sé si fui claro Gonzalo o si que pudo haber sido esas razones ¿no? de la popularidad pero es un buen escritor bueno pues ya mucha gente seguramente pondrá en estos momentos cuál es su libro favorito de Murakami Jorge te mando un gran abrazo igualmente un abrazo y también reiterar que he estado viendo las las transmisiones de Azteca y estar al lado con mi esposa y de verdad que me llama mucho la atención que se deje el amarillismo a un lado y se me hace muy interesante cómo ha hecho una labor informativa yo sé que eso a veces no vende tanto pero sí me ha gustado mucho esa transmisión y qué bueno que lo recalcas pues mira yo te puedo decir una cosa Azteca tiene muchos años haciendo coberturas de desastres no por gusto sino por ayuda por poder acercarse a la población en esa en una verdadera convicción si tú trabajas con Javier te das cuenta que efectivamente va con una preocupación real de lo que está sucediendo igual que Lucero igual que Galicia y muchos muchos más y ver cuando de pronto te pasa algo así en un lugar tan conocido en un lugar en donde tendría que haber tenido todas las previsiones en un lugar tan icónico para México como es Acapulco pues claro que te desgarra la verdad es que sí me llamó mucho esta 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 que fuera tan consistente durante toda la transmisión dije ahorita va a empezar la grilla que nunca falta y la verdad es que si hay que también cuando uno critica a los medios yo creo que también es importante aplaudir cuando cuando ves este tipo de cosas tan profesionales Jorge te lo agradezco y te mando un abrazo un abrazote hasta luego ahí está Jorge Castellanos con nosotros ya en esta mañana que ya estamos ya a nada a nada de terminar el programa del día de hoy el evangelio del día en aquel tiempo Jesús decía a la gente cuando veis una nube que se levanta en el occidente al momento decís va a llover y así sucede y cuando sople el sur decís viene bochorno y así sucede hipócritas sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo como no explorar después ese tiempo porque no cuidas por nosotros mismos lo que es justo cuando vayas con tu adversario y magistrado procura en el camino arreglarte con él no sea que te arrastre el juez y el juez te entrega el alguacil y el alguacil te mete a la cárcel te digo que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último céntimo eso es palabra de Dios esto es radio real radio fuera de la radio gracias por haber estado con nosotros en esta semana complicada ha sido una semana muy complicada tanto en lo técnico como en las noticias pero aquí seguimos y nos escuchamos el próximo lunes a las 8.30 de la mañana fíjense esta semana me quedé con la entrevista de The Kills y me quedé con una entrevista con Inexcess que prometo recuperar la próxima semana en algún momento lo podremos hacer por lo pronto esto se llama Wasterpiece de Los Kills mi nombre es Gonzalo Oliveros gracias muy buenos días a las 8.30 de los Kills y me quedé con la entrevista y me quedé con la entrevista